Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuanto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma canta una expresión de amor No le diga el corazón comienza ahora Y es cierto que todo se acaba por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mi pedazo de vida mi amor En esas maletas pa'l corazón de alguien que solo sabe